hola hola bienvenidos estamos nuevamente en una entrega más de conversamos de turismo el día de hoy estará conmigo antonio berri de hace adventures vamos a esperar que se conecta y lo invitamos a participar y bienvenidos también a todos quienes ya se están conectando hola antonio ahí está ahora sí ahora sí estamos súper en vivo cómo estás este lunes pues muy bien después del fin de semana que nos ha tocado trabajar pero bueno ya estamos de lunes empezamos la semana y bueno pues estaba aquí en auto caravana porque hemos llegado hace unos días de una ruta y estamos preparando la siguiente para dentro de 15 días o sea que sería o sea que estás moviendo bastante bueno antonio y como te había comentado en una reunión previa que tuvimos a esta entrevista vamos a conversar sobre tu proyecto quisiera que le cuentes a la audiencia en cómo nace hace aventuras y de qué van estos viajes en autocaravana que estado haciendo pues mira el proyecto nace principalmente porque bueno siempre hemos sido hemos hecho muchas rutas en autocaravana he hecho muchas rutas para para gente bien en autocaravana o bien en otros sentidos que quería visitar una zona pues esperábamos en coche vamos a ir por nuestra cuenta entonces llegaba mucho tiempo realizando esto pues para amigos para la gente que me lo pedía oye tú que has estado tú que tú que conoces y llegó un momento que dijimos bueno pues dada la situación vamos a buscar a ver si podemos monetizar esta parte y bueno y así nace nace un poco de decir bueno pues vamos a por lo menos hacer un poco más profesional y así así nació y hace cuánto tiempo del proyecto pues mira empezamos curiosamente una de un par de meses antes de la pandemia empezó el año pasado y bueno pues a raíz de ahí pues también nos potenció el que pudiéramos sacar la lanzar la web porque claro tuvimos bastante tiempo para poderla trabajar viajes no hicimos ninguno porque estaba todo parado y bueno pues lo poquito que te podías mover pues la gente que se movía en autocaravana pues era más propia más más recorridos más cortos y no daba para para poderte para hacer una una ruta en condiciones aparte de eso ya no solamente es era el moverte sino e ir a los sitios ibas a los sitios estaba todo cerrado no no entonces hemos retomado todo pues cuando se ha abierto a partir de este verano pues ya estamos haciendo rutas propias para de por así decirlo si fuéramos una película serían buscar localizaciones y y si y aparte de eso pues ya preparar preparar los viajes ya de del año del 2022 y cuando han iniciado ya con los viajes me dices este verano cuántos viajes hicieron hemos hemos hecho un par de ellos ahora hacemos el tercero los estos los hemos dicho digamos más un poco para para ir cuadrando todo y no los hemos publicado los hemos hecho con con amigos no porque había que mirar a ver si la situación y la y si los sitios donde se podía ya más o menos podías moverte con cierta libertad digamos pues eso de que puedas ir a los sitios de que no haya restricciones de poder no tener que mirar pues aquí puedo entrar aquí no puedo entrar entonces lo hemos hecho un poco para ir tomando tomando conciencia de cómo de cómo está la situación y como hemos visto que más o menos está bien o sea que puede se puede desarrollar sin problema pues ya estamos preparando los del los del 2022 así que de aquí hasta final de año pues estaremos preparando los del año que viene hay uno que ya está prácticamente preparado y que saldrá al aire cuando volvamos de este de este último que vamos a hacer de este siguiente que vamos a hacer en 15 días para finales de octubre yo creo que ya está en el aire y va a ser un por aquí por la zona de guadalajara zona norte o sea perdón zona centro de españa lo vamos a hacer en cinco días un poco restricido para 4 o 5 autocaravanas y bueno para conocer esta zona que aquí en españa pues no se conoce tanto como como parece entonces ese va a ser el primer la primera tema de contacto pues digamos oficial porque claro empezamos con la pandemia se cerró pues ya no pudimos hacer nada y a partir de ahí pues seguir ampliando queremos sacar para el año 2022 tres cuatro viajes serán casi más tres porque al meterte en invierno ya es complicado y bueno pues serán tres este primero que ya está en el horno saliendo del horno y el horno genial bueno antonio regresando un poco a antes de ya 2022 salir a los viajes todo esto cuéntame un poco por qué autocaravana que cómo te llama la atención porque porque es verdad que siempre hemos alquilado bastantes hemos hecho alguna ruta nos gusta mucho este tipo de turismo la libertad que te da y bueno pues después de tener la nuestra propia con el cuerpo y conectado con el tiempo pues pues bueno pues de ahí viene toda empezamos pues cuando no podíamos alquilar la porque porque no había o porque no cuadraban las fechas o porque lo hacíamos un coche ya el coche sí pero no tipo que ya tienes que ir donde duermo vale sí puedes dormir en un coche en el coche pero a ver eso para un fin de semana a lo mejor te vale y cuando tienes 20 años menos pues también pero a todas las alturas ya pues pues que si hotel que si tengo que llegar a con una hora entonces bueno ya cuando ya disponíamos de ella propia dijimos bueno ahora es el momento de sacarlo para poder acompañar y no tener que por lo menos nosotros que somos los organizadores no tener que depender y poder hacer pues eso previsiones y ahí nace pero siempre hemos hecho rutas de este estilo lo llevamos haciendo mucho tiempo claro claro dirías tú que hay un cierto nivel de confort en viajar en el autocaravana para qué tipo de viajero sería estas de experiencia es viajeros que les guste principalmente el que ha ido de camping es digamos es el paso siguiente al camping es decir a ver dentro de lo que a cada uno le guste pero digamos empiezas en el camping con tu tienda de campaña vas y luego pues que si una furgoneta este tipo de viajes que da esta libertad al final pues acabas con la autocaravana o con la furgoneta o con lo que es una camper depende ya de los gustos y bueno pues es para gente que quiera sentir la libertad de no estar sujeto a una a un reloj por así decirlo el reloj lo marcas tú y tú oye que vamos a ver el museo tal vale pues ahí te marcas tú decir tengo que estar en esta fecha en esta hora en tal sitio pero el resto es coger y decir uy que sitio más bonito me voy a parar y te paras 10 minutos para verlo y a lo mejor te quedas dos días como nos ha pasado o dices bueno pues creo que hay un sitio muy chulo por aquí que me contabas allí no te acaba de convencer o no te gusta y cojo y te vas al siguiente entonces es la libertad es el poder disponer al 100% de tu tiempo sin tener que sin tener que estar pendiente de un programa básicamente ese es el tipo de viajero que usa este tipo la autocaravana claro ahora en los viajes que están programando para 2022 hay un cierto tipo de itinerario o cómo funciona el viajar en tu propia autocaravana pero con un grupo a ver cuando viajas con tu autocaravana pues es decir el recorrido te le montas tú como quieres nosotros también hacemos asesorías es decir yo quiero visitar tal zona pero es que no sé dónde dormir no sé qué visitar estoy un poco perdido pues para eso también nuestra nuestro servicio de asesoría es que preparamos el viaje acorde a lo que tú quieras no es lo mismo plantear un viaje para una pareja para una familia con niños para una familia que lleva mascotas o para personas un poco más pues de con más con más edad física más que 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 pero pero claro evidentemente no es lo mismo no es lo mismo preparar un viaje para una familia con con niños que tienes que tenerlos en cuenta a lo mejor pues para una pareja que bueno que dispone de todo el tiempo y que no tiene otras preocupaciones entonces ahí es donde es las asesorías son personalizadas los viajes en grupo lo que se programa más o menos es una ruta es decir vamos a visitar esto esto hay ciertos sitios que sí están programados es decir vamos a hacer esto esto pero las nuestras a diferencia a lo mejor de otras que si van más programadas en el sentido de decir vamos a hacer este recorrido con esta noche aquí con este con con este con esta visita aquí con esta visita acá que nosotros también lo hacemos pero aparte de eso lo que hacemos en el recorrido es decir bueno hoy el objetivo es llegar aquí salimos de este punto y llegamos a este punto pero por el camino hay nosotros le llamamos ginkanas es decir hay que hay que justificar que has pasado por aquí y y y juegos es decir que es lo más típico o por qué o cuál es la leyenda de tal sitio que está en el camino pero no dices ni ni por dónde hay que ir sabes libre tú tienes que hablar a ver no son maratones es decir a lo mejor pues yo que sé una etapa la etapa más larga que a lo mejor haces en este tipo de aparte de lida y vuelta original pues a lo mejor son 50 kilómetros no no mucho más entonces puedes tomar con mucha calma es decir tienes que llegar de aquí a aquí pero tienes que buscar pues no lo sé a lo mejor hay una cara de un Buda en una de las rocas en el itinerario bueno pues ahí está tu más o menos programa para que tú pases por allí y sales la foto y luego pues confirmes que efectivamente has jugado y has llegado genial y bueno pues ahí tienes una pista para la siguiente y así dirías tú que este es un viaje de autores es un proyecto de viajes de autor lo que estás haciendo ahora cuando son asesorías así porque son personalizadas al 100% se empieza con un pequeño borrador para también saber qué estilo aparte del formulario que nosotros que cuando tú la solicitas te enviamos para que nos digas más o menos cuáles son tus gustos o qué te gusta hacer o qué no te gusta hacer o qué quieres evitar o oye esto no puede faltar en mí pues te preparamos un borrador cuando ese borrador te lo mandamos hacer las correcciones que pues es que esto no me acaba de convencer a pesar de que oye pues esto me interesa mucho o me ha gustado mucho entonces luego ya definitivamente te lo mandamos ese sí es el autor ¿por qué? porque es exclusivo para ti nadie va a hacer ese viaje lo hará parecido pero no igual y en cuanto a los de grupo los viajes en grupo pues comparados con los que no llevan autocaravana pues a ver son de autor no están hechos a la medida de cada uno de los que participan pero sí es verdad que no los vas a encontrar en ningún sitio es decir búscalo por internet y tendrás mucha información tendrás gente que a lo mejor ha hecho un recorrido parecido pero pues que claro los sitios son los sitios es decir tú vas a ver una ciudad y vas a ver una ciudad la puedes ver de una manera o verla de otra pero al ser muy poca gente la que damos que son cuatro cinco autocaravanas que no mucho ponle dos cuatro personas por vehículo vamos a hacer quince entonces bueno ahí sí considerado de autor porque están hechos a la medida no los vas a encontrar no son paquetes establecidos de decir venga hacemos este y la semana siguiente si no lo has hecho tu amigo pues lo puede hacer vale pues la semana siguiente o a los tres meses será quizá el mismo pero no igual claro la pregunta vamos a hacer pero no vas a hacer los mismos o sea no los vamos a repetir no son no haces uno ya lo tengo aquí encasillado mañana lo saco otra vez y esto y esto es así pues lo que te decía y tienes que buscar una cara en una piedra tallada no sé qué porque son el siguiente va a ser una piedra en un río que significa no sé qué o sea claro no es lo tradicional pero no lo vas a encontrar si la pregunta iba un poco porque sé que te has formado en viajes de autor y además sé que tienes una trayectoria en el mundo del turismo digamos más tradicional y era un poco mirar cómo es esto de volcarte de algo muy conocido y que tal vez todas las personas entienden un poco cómo es el esquema de un tour paquetizado y tradicional a ahora ofrecer algo digamos diferente más personalizado que incluyes este tipo de gincanas o cosas diferentes no sé desde cuándo conoces el tema de los viajes de autor cómo es que te despertó esta curiosidad o hacerlo de esta forma ahora habiendo teniendo en tu mochila lo tradicional pues precisamente yo creo que por eso por tener por llevar un montón de tiempo en el turismo tradicional por así decirlo ni es malo ni es bueno simplemente es diferente pues llevo muchos años trabajando en ello de hecho sigo trabajando y sigo haciendo viajes para gente pero digamos por lo que decíamos antes paquetizados es decir es esto esto y de ahí no te puedes salir no tienes opción entonces ¿por qué? pues porque me doy cuenta que cuando yo hago mis viajes lo que busco es algo completamente distinto o sea yo creo a ver creo que nunca salvo es que yo creo que nunca he hecho los viajes que yo he hecho siempre me los he montado yo siempre a lo mejor si es verdad que he cogido pues decir oye pues mira aquí necesito de esto pues lo busco es decir oye no tengo ni idea de esta ciudad no tengo ni idea de esto me la voy a patear por mi cuenta pero antes de internet pues siempre oye pues dime quien me puede recibir allí o dime quien me puede asesorar un poco por la zona porque claro no era la facilidad que hay ahora que lo buscas en internet contactas con uno contactas con nosotros el que no ha estado aquí ha estado allá antes era más difícil entonces pero si es verdad que nunca he cogido un en Italia en siete días o Europa en quince días de autobús te llevas a Grecia de nada adiós venga otra yo tengo que ir al baño usted en Holanda o sea no jamás he hecho un viaje de eso los he vendido pero jamás los y claro cuando me han preguntado pues bueno era más joven y bueno pues dabas un poco ahora y por qué surge pues precisamente por eso porque es lo que he hecho siempre y por hacer justo lo contrario y creo que hoy por hoy por lo que vas viendo vas viendo en la gente vas viendo en los en los clientes que tienes habitualmente que sí pero que ya ya la demanda de decir me voy una semana a la playa todo incluido que los hay y me parece una opción fantástica pero vas viendo que la gente demanda algo más algo más algo más vivo no tan enlatado más más decir que me dé una experiencia personal que que pueda decir pues he hecho este viaje no no en el sentido decir he hecho este viaje y lo he hecho yo solo y es exclusivo mío y nadie lo va a hacer como yo no he hecho el viaje y me he llevado aparte del viaje esa riqueza y ese crecimiento personal que has que has sentido el decir pues no sé en mi caso pues uno se ha tocado la gana pero en otro me he ido a Perú y he estado con con los incas y he estado o sea he estado conviviendo pues con gente local de allí en su pueblo metiéndome en los mercados o sea todo ese toda esa esa cultura digamos de inmersión esa en un en un paquetizado no lo tienes en un viaje tradicional no lo tienes y yo creo que la gente empieza a demandar ese tipo de ese tipo de turismo porque a ver el mundo está muy globalizado entonces ya ves lo mismo salvo lo que tenga cada cada país particular de decir pues ¿qué tiene París la Torre Eiffel? ¿qué tiene esto? pero si París no tiene la Torre Eiffel o la Torre Eiffel te la pongo en otro sitio voy a ver lo mismo que veo en otra ciudad por decirte así entonces lo que lo que yo creo que la gente empieza a buscar es o sea huir de esa globalización es decir y meterte un poco más en lo en lo en la raíz en lo que realmente antes decía joder mira no sé dónde uff joder qué experiencia que no sé qué ahora este me iba pues es que has sido la misma sitio que estás lo único que yo cambio es el nombre y el paisaje pero el resto es exactamente igual tienen las mismas tiendas las mismas tiendas muy bien en un momento dado te pueden venir bien porque dices joder es que no me atrevo a lo mejor a entrar aquí que es lo mismo que me dan de comer pues me busco una franquicia que sé lo que hay aunque sea una una basura de comida pero pero bueno pero si no no tienes ese problema decir sí a ver me voy aquí al friday al foster al no sé qué al taco pues es que en todos los sitios hay lo mismo pues no prefiero irme a la casca que hay allí metida que no que no conoce nadie o que conoce muy poca gente y sientes ese sientes el pueblo sientes la vida real claro pero tú bueno estás me lo has dicho que estás vendiendo o trabajando en ambos mundos sabes que todavía hay un mercado para este turismo más tradicional paquetizado no es que esto se acaba de la noche a la mañana pero la gente pero la gente ya busca también ese ese plus en los viajes que es lo que ofrece un viaje de autor ¿no? eso del lado digamos del consumidor ahora por otro lado lo que pasa por ejemplo conmigo con Guianza Libre que se acercan a mí las personas que están buscando crear un negocio de viajes si viniera a ti una persona así y te dice Antonio tú que estás en el mundo del turismo tradicional también en el mundo de los viajes de autor yo quiero crear un negocio de viajes quiero vivir de los viajes ¿qué me recomiendas tú? pues primero que te formes que sepas primero bueno primero que tengas muy claro el proyecto que quieres hacer eso no quiere decir que a medida que lo vayas sacando adelante vayas perfilándolo porque aquí nadie ninguno hemos nacido sabiendo no lo hemos aprendido después que te formes que que seas consciente de lo que de lo que ofreces y sobre todo que a ver que seas tú digo que seas tú a la hora de sinceridad de decir estos viajes que nosotros hacemos los hace bueno la nuestra es hace de autocaravanas aventuras es decir vamos a la aventura bien es verdad que hay un pequeño guión que seguimos y que más o menos pues tenemos de respaldo pero vamos a la aventura nosotros y bueno y coges un viaje a Sri Lanka o a Tailandia o a la India o al Perú vas con una serie de puntos digamos básicos por los que en lo que te apoya el viaje pero vas a la aventura el otro día comentábamos una anécdota de decir pues es que hemos estado allí y nos ha tardado el autobús en llegar una hora pues han cogido y se han ido al mercado allí a tomar zumos y frutas y cosas de esas vale pues eso eso no está programado eso sale entonces si tú tienes un grupo homogéneo en el que le vas preparando para el viaje no es decir nos encontramos en el aeropuerto digo en el aeropuerto porque normalmente los viajes son más lejos nos encontramos y ah soy tal ah sí sí encantado y te quedas bueno pues ya nos iremos conociendo no hay un trabajo previo en los viajes que la mayoría que nos dedicamos a estos viajes de autor preparamos al grupo son grupos pequeños no son masificados vas preparando a la gente para que cuando la gente se encuentre cara a cara ya lleve un mes conociéndose y ya se vayan de caña y bueno pues esa es la la esencia yo creo y consejos que tengas que ofrezcas ese servicio que tengas claro lo que quieres ofrecer que definas a quien te diriges porque estos viajes no son para todo el mundo es decir yo no puedo ofrecer un un viaje a la escala del Himalaya o esto porque no tengo ni idea de montaña claro y claro ¿quien puede ir todo el mundo? sí pero hay una previa es decir oye ¿a ti te gusta la improvisación? no este viaje no es para ti por ejemplo correcto a mí yo es que como cliente como viajero lo que me gusta es que esté todo controlado pero este viaje no es para ti y al que emprende pues que lo que tenga que lo que defina que lo tenga claro sobre todo que se forme y que y que cuando oferta un viaje es que digamos que no va que no todo el mundo que no todo el mundo vaya que sí que estamos encantados de vender viajes de tener clientes pero tú vas a una agencia de viajes y quiero un viaje a Cancún toma venga el 23 y así lo tienes pero y da igual si te gusta la playa si no te gusta la a ver cuando eliges un destino más o menos es porque el destino te gusta pero pero bueno pero es el 23 uno menos más o sea es el siguiente y aquí no aquí se hace un estudio previo que 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 fidelices a tu a tu a tu cliente y que lo o sea que que cuando vayas a hacer el viaje los 10 12 15 3 los que hayas elegido o sea los que hayan pasado los juntos que verdaderamente hagan el viaje contigo o sea o tú con ellos al revés o sea que formes parte tú de la expedición no el de la banderita para aquí los del grupo de aquí porque me sigan a ver no se me junten con estos otros no no claro pero sobre todo formación y que formación para que y que tener y tener claro lo que quieres lo que quieres ofrecer si lo has graficado muy claro Antonio esto de la diferencia entre uno y otro viaje y resalto algunos beneficios uno de ellos el poder tener un grupo filtrado que es más comprometido que sabe a lo que va y tal vez se forma un lazo también una alianza y el otro tema también el de que este viaje te pueda aportar algo más una verdadera transformación conexión o un plus como siempre lo hablamos ahora por otro lado también hay retos cuando uno se pone en un negocio o en un proyecto así digamos muy de esencia muy tuyo muy fuera de lo común no es un camino plano o fácil que retos has enfrentado tú al crear el proyecto a ver yo creo que a todos nos ha pasado hasta que lo tienes y no es que no lo vayas a conseguir en el sentido que no llegues sino que es un camino relativamente largo hasta que te asientes y tengas muy claro el suelo que vas pisando tiene mucho saltibajo y hoy te levantas por la mañana y dices venga va voy a hacer este viaje lo voy a preparar lo publico lo tengo todo y luego llega por la tarde y te quedas así piensas en no sé qué y digo el caso es que como veas si es que no puedo o y venga lo he sacado y no me ha llamado nadie no me ha contactado nadie y bueno pues y te desanimas y lo aparcas y lo dejas y un día y otro hasta que llega algo alguien o que te pegan te da con un pinche y dices venga va otra vez a ver no digo que hay que ser constante en el sentido porque hay que hay que serlo es decir hay que tenerlo pero si si ser conscientes de que esto te va a pasar sabe que esto no es bueno hay gente que tiene la flor y la suerte que dice venga voy a sacar este viaje y no lo he publicado se lo he comentado y tengo todo lleno vale también los hay pero pero bueno esto lleva su tiempo ya que hay que ser conscientes de que de que no es fácil o sea no es fácil en el sentido de que necesitas pues el el saber que vas a tener altibajos que vas a tener días en que mande toda la porra y no puedes saber nada más y otros días que estás eufórico y te va a pasar y esto pasa pero hay que ser conscientes de que te va a pasar y como y como sabes que te va a pasar pues bueno pues el día que estás un poco más bajón pues lo dedicas a otra cosa y ya al día siguiente estará mejor eso sí siempre con la con la mira de decir esto es mi proyecto y esto es y esto es mío o sea esto es lo que yo quiero hacer claro sí nosotros sobre todo cuando tienen situaciones personales claro al margen que a lo mejor dices no es que lo tengo que sacar sí o sí porque es que pues es lo típico es que ya tengo mi trabajo es que no es lo que yo quiero es que yo fui no sé qué pedía estoy haciendo no sé cuántos no aguanto más esto es un estrés total vale pues esa es la decisión antes ¿qué ocurría? pues lo típico ponías el bar el estaco la mercería la canistería o el taller y te ponías por tu cuenta ahora la la digamos la el emprendimiento digital abre muchas muchas puertas y abre muchas muchas oportunidades entonces bueno esas vamos a aprovecharlas pero consciente de que a ver hay que trabajarlo a decir no venga me hago este cursito de media hora de cómo se monta la web la lanzo y a esperar o no no claro te decía no todos no siempre es ese camino te decía que nosotros por ejemplo lo que siempre les recomendamos a los alumnos es para no ser víctimas de estos altos y bajos y como que el negocio también vaya así subiendo estos baches es importante la la estrategia ¿no? tú personalmente ¿qué herramientas o de qué estrategia te vales cuando lanzas o ahora al lanzar un viaje para conseguir llenarlo atraer a la gente etcétera? pues sobre todo me me baso en redes sociales la que toque en ese momento no la que toque en ese momento procuras estar en todas pero digamos pues poner más fuerza en una en otra según veas un poco las tienes que probarlo o sea que a ver esto no puedes ir buzoneando por las casas o sea te imprimes 50 hojas y las vas llenando los buzones no así esto no funciona entonces ¿cuál es el buzón de hoy del siglo XXI? pues internet son las redes sociales entonces tienes que estar en todas convocar a la gente para pues sesiones en directo como estamos haciendo ahora pues sesiones de decir hoy vamos a hablar de este viaje o vamos a hablar de esto o vamos a hablar de o de muchas más es decir vamos a hablar de este viaje que vamos a lanzar próximamente y lo vas publicitando en redes sociales Facebook Instagram el los los stories el en en TikTok en Twitch en donde donde esté y a base de eso y luego posesiones webinas para presentarlo y bueno directos como este o sea son las armas que y luego bueno pues aparte de eso pues tus 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 contactos particulares también eso también incluye que te puedan que te puedan no echar una mano a promocionarlo pero sí bueno pues decir yo tengo compañeros que que lo que hacen son digamos utilizando palabras del mundo tradicional del turismo pues hacen receptivos es decir una chica que está en Londres y el proyecto suyo es no es visitar Londres de mi mano sino estoy en Londres ¿qué quieres hacer? o ¿qué quieres hacer? yo te lo monto y además lo que se monta de super lujo o sea no es sus clientes son pues eso si la familia es de cinco pues son cinco pero normalmente es dos personas una pareja o sea no es decir me traigo a un grupo vale si le surge le surge pero pero son auténticamente personalizados es decir que sois una pareja pues con vosotros trabajo esta semana y no coge a nadie más ahora claro son son viajes por eso es la crem de la crem claro depende mucho de la experiencia también como la qué estrategia aplicas de acuerdo a qué experiencia estás ofreciendo y el público cómo comunicas y todo esto ¿no? digamos básicamente lo que decía redes actuales buenísimo bueno pues Antonio aprovechemos entonces las redes sociales y este vivo para que nos invites a las personas que lo vayan a ver ahora o colgado más adelante en el canal de YouTube a tus experiencias de autocaravana cuál es la próxima fecha dónde será cuántos días cómo pueden ponerse en contacto contigo vale pues mira lo más fácil es que visiten en la web que es www.ace-aventuras.com ahí están todo en breve saldrá el primer viaje que ya está saliendo del horno como decía antes y ahí pueden tienen todos los contactos tienen nuestra historia tienen qué es lo que hemos hecho bueno algunos viajes que hemos hecho pues como un poco unas pinceladas de los viajes que hemos hecho para que para que la gente también también vea a punto de salir este último que hemos hecho hace hace 10 días que también lo estamos terminando de perfilar para que esté también en la parte del blog donde contamos un poco de viajes y bueno pues ahí dependiendo de lo que de lo que quieran pues hay desde días desde libros sobre próximamente todo bueno pues dependemos un poco del autor pero vamos a lanzar si finalmente vamos si al final conseguimos no llegar a un acuerdo porque el acuerdo está pero que a él le dé tiempo a sacarlo vamos a sacar unos no sé si será un volumen dos o lo haremos en varios volúmenes de Castillos Castillos de España que lindo estará en la zona de guías aunque no sea una guía propiamente dicho propiamente dicha pero estará ahí entonces lo podéis adquirir y saldrá ya te digo hombre calculamos que de aquí a final de año pueda estar pueda estar disponible lo haremos lo antes posible pero pero ahí estará así que y bueno pues también días interactivas podrás hacer el recorrido basándote en Google que puedas ver el recorrido que vas a hacer bueno pues ahí está la invitación entonces a todas las personas que les llama la atención tienen un gusto por las autocaravanas pueden contactar con Antonio vamos a dejar linkeada la web también en la entrevista que estará subida también en el canal de YouTube y pueden empezar a seguirlo ahora mismo también en su Instagram y ahí tendrán guías asesoría personalizada o pueden sumarse también a uno de los viajes en grupo de 2022 te agradezco muchísimo Antonio por acompañarme en este espacio y gracias nos vemos pronto gracias también a quienes se conectaron chao chao gracias a todos hasta luego